No se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño y yo soy un loco Hablando con grefleos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco Y me estoy hundiendo Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que dos veces tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste la que amase Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y desvalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Y ese río en mi cara Con el cariño a mi ansiado Sin ti mi vida No puedo acusar a nada Sin ti mi vida Algo interactiva El relación es otra casa 1 m Childog injections y 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